Detectar el fraude o mejorar la sanidad es posible a través de la informática. El análisis de la utilización de datos permite que tengamos una sociedad mejor. Y no es un sueño, es ya una realidad en algunos proyectos que se han presentado en la jornada Ciencia de Datos para el Bien Social. Como el proyecto Aracne, que es una herramienta informática integrada, desarrollada desde la Comisión Europea. Su función es ayudar a las autoridades de gestión a controlar el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y detectar el fraude. Que identifica los riesgos potenciales en beneficiarios, en contratores, en contratos y proyectos. Y el objetivo es que tengan una aborda de riesgo a revisar los proyectos y los contratos. De momento, Aracne es sólo accesible para las autoridades de los 28 países miembros que gestionan los fondos estructurales de la Unión Europea. También se ha presentado DigiWist, la herramienta informática que permite a la ciudadanía vigilar las instituciones. He desarrollado algunos indicadores que ayudan a asesinar las tendencias en términos de nivel de transparencia, riesgos de corrupción y capacidad administrativa. La jornada se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV, gracias a un convenio firmado con la Consellería de Transparencia de la Generalitat para la lucha contra la corrupción a través del análisis de datos. Es un campo que está resultando con resultados muy prometedores, ya que permite descubrir patrones de fraude, por ejemplo, empresas que cambian constantemente el CIF para evitar inspecciones, o fraccionamiento de contratos, conflicto de intereses, ese tipo de cosas. Deuda Science o Big Data es capaz de detectarlo. En el campo médico se ha presentado un programa que, a través del análisis de datos de los historiales clínicos, mejora y reduce la medicación de los enfermos crónicos.